Este país, por lo tanto, respetamos ese término, aunque en otros muchos medios también se ve la expresión de Guyana como la expresión que es la voz que denomina ese país. Ahí ven a Wayne Brideway, 17 victorias en 17 combates, 14 conseguidas antes del límite, ha sido campeón nacional de Guyana, campeón del WBB, que tiene el menor mérito, campeón intercontinental o internacional del Consejo. Y el pasado 17 de noviembre de 2001, es decir, pues ha pasado ya un año, hizo una eliminatoria con Luis Acile, al que derrotó Wayne Brideway por KO en el tercer asalto, lo que le dio derecho a disputar este título, que en principio iba a disputar con Juan Carlos Gómez, después Juan Carlos Gómez renunció, tuvo que esperar Brideway, prácticamente se le ha pasado un año esperando a la disputa de este título, pero bueno, por fin le llega la gran oportunidad al imbatido boksador que entregan en el mítico gimnasio Gleason de Nueva York. Y Vicenzo Cantatore con un récord de 27 victorias, dos derrotas, de las victorias 26 conseguidas antes del límite. Un hombre que ha militado, ha llegado a militar incluso en el peso pesado, ya les comentaremos donde disputó el título de Europa, pero perdió ante Celko Mavrovic, lo que para que después decidió pasar. Estuvo en una categoría inventada, fantasmal por la WVU, que se llama Super Crucero, que le iba bien a sus características, pero a la hora de disputar títulos serios, pues obviamente acabó de bajar al peso crucero. Cuando empieza el primer asalto de blanco italiano, Vicenzo Cantore, con el calzón tricolor, el guayanés Wayne Brideway. En este combate que como todos los títulos mundiales, se disputa a la distancia de 12 saltos, más voluminoso, tiene mucho más peso, Vicenzo Cantatore, más rápido posiblemente Wayne Brideway, a pesar de que tiene un récord impresionante en cuanto a victorias antes del límite. 14 de 17, es decir, es un hombre que también hace daño, que mete las manos duras ahí Wayne Brideway. Hombre que intentará proclamarse campeón por su país, por Guayana, que ya tiene, ya tuvo un primer campeón en Andrew Lewis, el seis cabezas. Pues intenta tener otro con Wayne Brideway. Y que vienen ahí, las primeras acometidas del guayanés. De un Vicenzo Cantatore, que de momento pues tampoco se ha soltado, está atacando ahí el estadounidense. Estadounidense nos referimos lógicamente de residencia y porque toda su carrera se ha ido desarrollando ahí, hombre que viene en Brooklyn, pero ya les hemos dicho que es guayanés. Qué bien, qué rápido ahí Brideway con esa derecha sorprendiendo ahí a Vicenzo Cantatore, el italiano que se tiene que agarrar. Que viene la perdederecha, se está barullendo ahí un poco el combate en este primer asalto. Pero al que estamos viendo más activo es al guayanés. Está tirando bien ahora ese directo de izquierda desde una posición de zurdo. Es la que domina el bien. Ahora hay que tira, que tiene mucho fe en ese directo de izquierda. Y deja ahí fuera de distancia esos golpes de Cantatore. Bien ahí metido en el combate Brideway, el batido. Que lleva prácticamente un año sin boxear. Pero no por su culpa, sino porque ha estado esperando esas decisiones ajenas a él. Pues como esa renuncia de Juan Carlos Gómez. El que saliera el campeonato a subasta. Una cancelación. Se pospuso el campeonato. Pero bueno, ahora tiene ahí esta oportunidad. No le ha importado viajar a Italia. Algo que siempre es complicado. Ganar un título en Italia, no en Italia, pues no es fácil. Lo demuestra la historia. Lo estamos viendo ahí muy motivado. Y de momento dominando este primer round. Ante un Vicenzo Cantatore. Se le ve un tanto desconcertado. Vicenzo Cantatore, en cuyo palmarés tan solo hay dos derrotas. Una fue en el año 95, disputando por primera vez el campeonato de Italia del peso pesado. Perdió por parte con el quinto asalto ante Francesco Spinelli. Y su otra derrota fue en el 97. Cuando disputó el título europeo, también del pesado. Y perdió por parte con el cuarto asalto ante Celko Mavrovic. Después decidió ya bajar de peso. Y luego, entonces, pues ha conseguido 12 victorias consecutivas. Primero en ese peso que les comentábamos del supercrucero y luego en el crucero. Un asalto primero para el guayanés. Vicenzo Cantatore, como hemos dicho, fue campeón de Italia del peso pesado en el 96, ganando a Francesco Spinelli en ese combate de revancha ante el hombre que le produjo su primera derrota. Después de disputar el europeo y perderlo con Mavrovic, pues disputó ese título de la VW de esa categoría supercrucero. Y el crucero, que era un intento de la VW de crear ahí un peso entre el pesado y el crucero. Que le iban bien a esas características de Vicenzo Cantatore. Ese título lo ganó, hizo tres defensas consecutivas. Después se proclamó campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Campeón internacional. Campeón a Rogerio Lobo, por cuatro años en el primer asalto. Y todos defensas, una ante Alain Simón, al que no quedó en cinco asaltos, ante el campeón de Francia. Y otra ante Mohamed Joesilubangi, al que ganó por Caution y un 8 en el octavo asalto. Y después de haber disputado dos combates más, el último ante Héctor Ávila, también con el título internacional del Consejo en Juego, pues ahora ya le ha dado la oportunidad de disputar el Mundial. Ante el invadido Wayne Brightway, al que por el momento le estamos viendo más rápido, más metido en el combate. Y que se ha apuntado el primer asalto, yo creo que con claridad. Ahora empieza a trabajar algo más Vicenzo Cantatore, que también se ha unido a esta moda de los tatuajes de Quite y Pon en la espalda, con motivos publicitarios. En este caso de una compañía de Radio Taxi. Suponemos que para los 500 invitados que están presenciando este campeonato, pues si alguno nos ha perdido el coche, pues ya tiene donde llamar. Lo tiene bien claro y bien expuesto. El marqués de Quilberry, levantar a la cabeza. No sé qué opinaría de todo esto. que quiere llevar la iniciativa y cantatores en la báscula 26 kilos 180 gramos muy liviano muy ligero ha llegado win bread weight 83 460 es decir el 24 horas antes de la disputa del combate el pesaje pues será los dos kilos y pico de ventaja para vicenzo cantatores pero también como ya les hemos dicho el combate es 24 horas después de ese pesaje y se ha hecho el experimento de pesar a los dos boxeadores sé qué diferencia porque win brett ha pesado 85 kilos 270 gramos y vicenzo cantatórea dado 99 kilos 780 gramos es decir ha ganado pues una una barbaridad 12 kilos prácticamente en 24 horas si esos datos que nos llegaban desde italia pues son verdaderos en duda es una diferencia pues muy muy grande para vicenzo cantatórea que intentará aprovechar por esa circunstancia combate que como decimos se celebra en como en altura muy cerca de los alpes que tiene a win bread weight bailando moviéndose y dando y viene a ir recibiendo con esa izquierda a vicenzo cantatórea es un posador de buena movilidad win bread weight pero va a tener que esforzarse al máximo para derrotar a un italiano en italia como es cantatórea también fuerte bien musculado también es nombre con un palmarés de victorias antes del límite impresionante de 27 tiene 26 antes del límite pero al que estamos viendo mucho más metido ahí es a win bread weight una categoría la del peso crucero que posiblemente pues haya sido siempre una categoría bastante maldita un parente de estrellas el asalto yo creo que también de nuevo para el guayanés y en estos momentos pues el título del consejo lo están disputando estos dos hombres el título de la asociación es de un viejo conocido nuestro marmor me que el francés no sé recientemente retuvo su título ante el canadiense de el brown marmor me que nombre que hemos visto en muchísimas peladas ahí en directo ahí está querqui dando instrucciones al cierto cantatórea como diciendo le hay que espabilar porque si no como se le va este activo que tiene que tirar golpes más o menos lo que le dicen a cantatórea y les comentábamos ese campeón de la asociación gemar mormek el de ley bf es vasily girov un gozador de kazakstán que es muy buen puki pero que está boxando muy poquito ahora parece que en enero pues podría enfrentarse a james tonney un veterano ya militante en el peso crucero que fue campeón del medio y del super medio y es un buen gozador vasily girov pero que se le está viendo poco se prodiga poco el campeón de la organización es el británico johnny nelson de mucho movimiento de buen boxeo pero que retuvo su título ante guillermo jones también recientemente en un combate que bueno pues prácticamente para la mayoría ganó guillermo jones pero al final se lo vieron los jueces a johnny nelson y en el panorama del peso crucero como decimos un tanto huérfano yo creo que es un peso donde bueno pues tal vez si roy jones quisiera disputar algún título pues podría darle un sentido enfrentarse pues al vencedor de este combate a un hombre como vasily girov y podría tener cierta cierta gracia o incluso si james tonney ganaba girov por hacer de nuevo un roy jones con james tonney una revancha después de ya los muchos años que han pasado pero es una categoría que como les estamos comentando pues que está un poco huérfana de talento un poco huérfana de estrellas y vamos a ver si aquí el vencedor de este empate en el caso de que gane Wayne Bredway que es un hombre imbatido y que entrena en eeuu pues si podría ser un gozador que ganara bastante caché vamos a ver si es capaz de conseguirlo Wayne Bredway y mantener su récord invicto ante Vicenzo Cantatore que está también muy gesticulante, muy a la italiana un boxeador de los italianos que son muy expresivos muchas veces que no solamente boxean sino que hablan, gesticulan, se dirigen el árbitro pero sigue ahí Wayne Bredway en su ataque no prolonga los intercambios pero si hace esas acciones rápidas con las que está desbordando a Cantatore está mucho más veloz Bredway que el guayanés con esa guardia de zurdo muy decidido aunque en ocasiones se desordena un poco ahí pero desde luego le está poniendo ahí mucha intensidad al combate ahí de nuevo se vuelve a quejar Cantatore se queja de que le están pegando ahí buena la derecha abajo de nuevo de Bredway que yo creo que si encarrila bien el combate se lo puede llevar porque se lo está viendo muy bien no tiene que dejar que se crezca Vicenzo Cantatore el italiano es un hombre ya experimentado también con 29 combates a sus espaldas muchos de ellos con títulos en juego el teléfono del radio taxi que ya se está absolutamente emborronado el que no lo haya apuntado ya pues se queda sin tenerlo porque ya no se distingue nada en la espalda de Vicenzo Cantatore se ve que no tienen esa técnica que tiene Sbenot que a ese sí que no se le van los tatuajes cuando salte al cuadrilátero en ese caso es una marca de preservativo pero aquí a Vicenzo Cantatore lo que han hecho es una chapuza en la espalda que se ha quedado ahí totalmente borrado ahí ahí ven al árbitro al señor García Guadalupe García y si no recuerdo mal yo creo que fue el árbitro en el combate en el que Lenos Luis perdió el título con Oliver McColl tenés a cuenta que hubo gente que incluso pues interpretó un poquito rápida a Luis aunque efectivamente estaba tocado y es uno de los árbitros del consejo hacemos una pausa y enseguida volvemos y es uno de los árbitros que representan la gente se puede encontrar y es una caja y esos육es y esos amigos se ven entre ellos todo el ritmo es uniendo nara que y y 2 ¡Suscríbete al canal! 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 dando pues eso con velocidad con movimientos es un hombre que no hace ataques frontales sino que como cambia como cambia y sigue protestando canta tore pero le podía sacar la pero una tarjeta amarilla por protestar el combate protestando un futbolista en un partido en fin de los movimientos de wing break way y está siendo inteligente en hacer ataques frontales y ahí pues muy predecible las fechas que tira canta tore el italiano de san espíritu 31 años vicenso canta tore nada tiene que ver con el ex entrenador del valladolid por supuesto un combate especialmente espectacular el guayanés pero si está siendo mucho más inteligente está sabiendo jugar sus bazas vicenso canta tore muy agarrotado muy muy tosco muy predecible en todos sus movimientos muy unidimensional en su boxeo de nuevo el italiano lo que tiene que hacer intentar abusar ahí de su mayor fortaleza física hay que tener cuidado porque ambos púfiles vienen con la etiqueta de pegador de 17 triunfos 14 antes del límite break way de 27 victorias 26 antes del límite canta tore que haya caído y vamos a ver recibe esa cuenta de protección de guadalupe garcía no esté aturdido ni mucho menos canta tore pero se ve ahí un tanto desbordado por esa ese ataque de web bradway que tiene el combate pues lo está encargando poco a poco lo va dominando además poco a poco también va cogiendo moral se ve mucho más crecido mucho más metido y canta tore que no acaba de romper ahí a hacer su luxeo y el asalto cantatores que sigue protestando pero el que se apunta el round y además por 10 8 va a ser buen bradway que sigue protestando La gallana es. el rega de la campaña entrena con Bobby casi en el gimnasio Plissot vamos a ver ahí ¿no? el rega limpio tremendo y cantatorio que se fue a la lona y también pues animará a su creador porque tiene que cambiar bastante ya sabemos que los jueces en italia suelen barrer bastante para casa pero hay que apoyar un poquito hay que ayudarle en este caso cantatorio haciendo algo más los jueces son blog y es el belga artur mercante el veterano estadounidense y mar green un bíblico el exceso de agua y aquí es una de las grandes incógnitas es si la compañía de taxis le va a pagar a vicente cantatorio no porque desde luego la publicidad se ha visto durante todo el combate ha durado por los asaltos en la izquierda de win bright way no vuelve a repetir ese golpe que lo está tirando ahora con mucha confianza aunque intentó contragolpear con el directo de derecha vicenso cantatore no lo si es capaz del italiano de meterse algo más en el combate porque si no va a ser esto un monólogo de bright way que es una cosa que siempre pues les comentamos cuando es un combate entre un zurdo y un diestro en este caso el que mejor se está moviendo es win bright way porque suele intentar tener siempre su pierna adelantada por fuera porque esa manera tiene mucho más ángulo para su directo de izquierda acorrala también a su rival cortándole la salida y queda fuera de la derecha que es en la mano peligrosa de vicenso cantatore ahí bueno permite ese bailoteo provocando haya vicenso cantatore en la altura del golpe a win bright way se había ido al sur de la frontera pero ahí queda al lado el itaiano con ese ritmo no se puede ganar este campeonato a no ser que sea que encuentre un golpe y el despegador lo sabe y a lo mejor está confiando en eso en un golpe que varíe radicalmente rumbo de este combate que de otra manera lo está llevando buen bread weight para bien el italiano pero tiene que continuar con eso son ataques muy predecibles ahí en breve con una esquiva antirreglamentaria bajando muchísimo pues muy por debajo de la cintura de su rival ha sido tuvo que advertir el árbitro pero que poquitos golpes está tirando el italiano está muy concentrado en meter ahí una mano buena pero mientras tanto pues el que le como el terreno es bread weight moviéndose más amenaza viniendo cantatorio diciendo te voy a pegar bueno pues es que eso es lo que tiene que hacer pegarle está ahí muy descentrado el italiano muy 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 pues hablando el árbitro gesticulando pero se le nota que está incómodo en el cuadro se nota que no se siente a gusto porque buen bread weight le está planteando un combate como ven el ritmo del combate no es alto ni mucho menos son acciones un tanto intermitentes pero está teniendo muchísimo más acierto más velocidad el buen bread weight ahí vuelve a la espalda vicenso cantatore acudimos absolutamente descentrado yo creo que esos son síntomas todos de frustración se está dando cuenta de que no encuentra la fórmula para desarbolar ahí al guayanés pues hacemos ahí una pausa y enseguida volvemos la fórmula la fórmula Alpine skiing to the skeleton, from biathlon to bobsleigh. Amongst the highlights on the big white, we also have the fascinating complexity of curling with a record line-up for the European Championships in Grindelwald. Ski jumping and the first of the legendary Four Hills tournaments. Fantastically competitive, great spectacle. And Arisa in Germany, the continent's finest mega splash in the European Short Course Championships. So, that's the A to Z of world-class winter sport, including major events in ski jumping and curling, plus swimming for a European title, all in December on Eurosport. How about it? Freeze now! The waiting is over. It's open to all colors, and it's all actual. Welcome back to the Eurosport Winter Park. In World Cups, in European Championships, in World Championships. The fact is, whatever you want in winter sport, there's only one place to look. The Eurosport Winter Park. Open from November right through to March, and you have the pass. Through the cold, dark days ahead, give yourself that warm glow. Come on in to the Eurosport Winter Park. Come on in to the next 10th round. porque el que está dominando el combate es Wayne Bredwaite aplicando mucha más velocidad el fútbol de Guayana Big Track como le llaman en este escenario en este casino de campeones en como esta velada que se ha portado fundamentalmente para la televisión y para esos 500 invitados que además del boxeo han tenido esa cena me parece que se van a ir con la digestión cortada porque no vemos ahí esa manera de que Vicenzo Cantatore pueda dar la vuelta al combate vamos a ver si aumenta ahí el ritmo Cantatore yo no sé si está esperando colocar ahí un golpe aislado sabiendo que él es un pegador que él es un hombre fuerte pero tiene que empezar a trabajar ahora bien Cantatore con ese directo de izquierda aumentar el ritmo sin duda el italiano se quiere llevarse el título ahí está más rápido en esos cruces Bradway como ven por cada cuatro golpes que tira Bradway tira uno Cantatore que está mucho más metido mucho más centrado le está poniendo más deseo ante un desconcertado Cantatore que no acaba de encontrar su sitio en el cuadrilátero acaba de cogerle la distancia y un choque de cabezas pero es más rápido es más listo en todas esas acciones y le está bien empleado ahí Vicento Cantatore ¿para qué miras al árbitro? hay una norma en el boxeo que es lo que ustedes acordarán de ese árbitro de 1000 que siempre decía protect yourself at all times protéjanse en todo momento diciendo yo soy el árbitro pero ustedes su obligación es estar protegidos con la guardia alta en todo momento para evitar disgustos y sorpresas y ahí Vicento Cantatore bajó la guardia se puso a mirar al árbitro y pues con todas las de la ley Wayne Bredway siguió golpeando ahí no es incorrección de Wayne Bredway sino que es una partillada de Vicento Cantatore que acaba de llevar un uppercat de derecha tremendo además está ya con el rostro bastante marcado el italiano y es que está dominando todas las acciones ahí Wayne Bredway mucho más rápido mucho más listo ahí esa hemorragia nasal del transalpino de Cantatore pero es que lo vemos muy lento parece que tarda horas ahí en sacar los golpes Cantatore no sé si su preparación está siendo la adecuada o qué pero se le ve agarrotadísimo no se le ve con chispa no se le ve con soltura y poco a poco el combate se le está poniendo puesta arriba y está empezando ya a sufrir ahí los efectos de las acciones de Bredway el Guayana es que ha mantenido ahí ese ritmo el hombre de Georgetown pero que reside en el Brooklyn y el Pequino que vuelve a apuntarse al asalto de un Cantatore que nos está decepcionando bastante ahí fíjense lo que ocurre ahí llega y además no me ha pasado nada y se queda mirando al árbitro ahí Vicento Cantatore pues Bredway sigue golpeando y además no sé de qué protestaba ahí está muy marcado ya el italiano con esa hemorragia nasal el público que le sigue animando pero estamos en el octavo y Cantatore que tiene que recurrir a su pegada si quiere proclamarse campeón del mundo porque yo lo veo hay mucho más centrado ahí a Bredway boxando mucho mejor ahora fíjense pueden ahí fijarse en la circunstancia que les comentamos anteriormente de los pies del zurdo en este caso de Wayne Bredway pues casi siempre por fuera va ese pequeño movimiento en que ahora bueno para dejarnos se ha puesto a boxear con la guardia ortodoxa Wayne Bredway pero suponemos que pronto se volverá a poner de zurdo baja la guardia hace el desplante ahí el guayanés no acierta ahí con el golpe Vicenzo Cantatore y si pueden pues fíjense en esa circunstancia como ese ese pie adelantado va siempre por fuera el de Bredway casi siempre y con ello pues gana esa posición desde el cual pues es para él mucho mejor más fácil el golpeo se tiene que olvidar del árbitro Cantatore porque luego de esa manera de esa manera no se va a programar campeón del mundo y ahora pues Bredway boxeando con la guardia de diestro para dejar normal les habíamos dicho que se fijaran esos movimientos en sus piernas en esos avances que hace dejando su pierna adelantada por fuera pero claro eso solamente es en el caso de que sea un boxador zurdo y un diestro pero cuando los dos están boxeando con la izquierda adelantada pues ya no se puede reducir esa circunstancia obviamente y se tira y dos golpes cantatore y se agarra no es capaz de continuar el trabajo que viene ahora si el italiano con el apercat de derecha así acertó hay cantatore aunque Wim Bredway que ha tenido hay que retroceder yo creo que ha notado ese golpe fue un golpe bien colocado por el italiano y es que es un hombre poderoso Bredway es un hombre que que tiene ahí esa capacidad de pegada y que en eso pues tiene que basarse porque juntos el combate se escapa de mano lejos con esa capacidad de ganar asaltos a Bredway asaltos normales y no hay caídas ni nada por el estilo porque trabaja mucho más el guayamés está tirando más golpes y tiene más acierto tiene que basar su boxeo en la pegada ahí Vincenzo Cantatore pero para eso pues tiene que tirar más golpes buscar más arriesgar un poquito porque el combate se le marcha traba por momentos el combate entre la esquiva ahí de Bredway y que Cantatore agarra que viene ahora ese aper de Bredway bien el guayamés que está ahora montando su propio espectáculo particular bajando la guardia provocando cuando acaba el asalto el octavo y bueno pues se va pasando ahí la oportunidad al boxeador italiano que encima bueno pues le han montado el campeonato para en casa mejor nos lo han podido poner ahora tiene que poner el de su parte porque si no no hay nada que hacer pues nos vamos al noveno vamos a ver si es paz Cantatore de colocar alguno de sus poderosos golpes de 27 triunfos 26 antes del límite bueno ahí ahora a la derecha de Cantatore no lástima que no lo haya dejado bueno haber empezado un poquito antes el italiano a tirar esa derecha pero con más confianza y con mayor velocidad que ha vuelto de su posición me parecía que había que se ha vuelto su posición de zurro pero ahora vuelve a ponerse de diestro también de la guardia y el guayanés Cantatore bajando bien la derecha ahora del italiano ojo que lo ha notado Wayne Bradway atención que se tiene que agarrar ahí el guayanés ojo que ha notado ese golpe Wayne Bradway el combate a los puntos lo tiene ganado el guayanés pero ojo porque ahí ha notado los golpes del italiano es fuerte es poderoso y intenta ahora aprovechar la circunstancia Vicenzo Cantatore ahora o nunca para el italiano porque a los puntos lo tiene perdido y ahí Bradway que se sintió estremecido se sintió aturdido la esquina del italiano en pie saltando votando diciéndole a su cupilo que tire golpes y momentos ahora de apuro para Wayne Bradway que tiene prácticamente el campeonato en el bolsillo pero en este asalto ha llegado ahí esos dos golpes tremendos de Cantatore especialmente una derecha y se está agarrando ahora como un náufrago a una tabla Wayne Bradway vamos a ver si es capaz de agarrarse de enfriar el combate Bradway porque Cantatore está dando a por todas es lo que tenía que haber hecho un poquito antes aunque no sabemos si tenía combustible para mantener ese ritmo durante mucho tiempo el transalpino pero es que se va pasando el tiempo y da la impresión de que se va recuperando poco a poco Wayne Bradway ahí tiene que seguir golpeando Vicenzo Cantatore si quiere proclamarse campeón del mundo ha metido ahora la presión el italiano el público en pie ya prácticamente no queda nadie sentado y atención ahí que le quitan un punto a Wayne Bradway pues tampoco parece que ayude mucho Guadalupe García el árbitro mexicano que le ha quitado ahí un punto vamos a ver que ahí hay el protector bucal pero esto al final que le viene bien es al guayanés porque los puntos no le importan tanto pero este es un respiro que le ha venido muy bien porque estaba realmente tocado estaba estremecido se le aflojaron las piernas y han sido unos segundos extra de recuperación cuando cantatore estaba apretando pues de manera bastante comprometedora para el púgil de Cazón Negro atención se fue para una hora Vicenzo Cantatore ahí hubo golpe el árbitro que no cuenta la verdad que tampoco estaba bien colocado de pierna el Vicenzo Cantatore pero desde luego el golpe llegó que son unas caídas knockdowns que queda un poco pues a a la interpretación del árbitro que ganas que suena la campana el guayanés porque necesita ese minuto de recuperación porque este salto lo ha pasado francamente mal ha sido un salto claro ahora para el italiano que vamos a ver porque va a intentar impactar con otro de sus golpes con otro de sus bombazos y por lo menos pues esto ha dado algo más de emoción a un campeonato que se lo estaba llevando de calle Braithwaite y que ahora pues ya no lo tiene tan claro a los puntos por supuesto sí pero Cantatore ha apretado y ya ha dejado pues prácticamente con las piernas de trapo ahí a Wayne Braithwaite que necesita este minuto de descanso que nosotros aprovechamos para una breve pausa publicitaria para una breve ¡Suscríbete al canal! 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 españa y algunos plazas donde bueno para ganar se las traen y están viendo ahí dio la vuelta cantadores estaba mirando a quien sea un vecino suyo al menú que tenían ahí y seguía mirando ahí al árbitro golpeando ahí el árbitro no había dado ninguna indicación de parar el combate en lo que tiene que hacer un boxador y eso es la norma número uno es protegerse en todo momento en el cuadrilátero en el break cuando lo dice esto cuando suena la campana la finalización de un asalto siempre tiene que estar en guardia porque ustedes que muchos golpes que se escapan pues después de un break después de un stop después de que son la campana que finaliza un asalto hay que estar en todo momento concentrado en el rival no tiene cantadores mirando al menú ahora se pone a mirar al árbitro y le llega a esa derecha de win break weight y el error es suyo ya venía tocado hay vicencio cantadores pero el nombre de su experiencia no puede perder un título de esa manera tiene cierto el combate a los puntos lo tenía ganado win break weight pero mirando al público ahí le llega la primera derecha sigue protestando sigue mirando y el árbitro piensen los gestos con la mano dice sigue sigue boxeando claro se queda ahí hecho un pivote y win break way que está viviendo como el árbitro dice que es